sean todos muy bienvenidos a los comentarios y notas de la hermana helena g de guay de la lección número 12 de escuela sabática de este último trimestre del año 2021 ya pronto estamos terminando nuestra lección terminando un año lleno de bendiciones y qué más agradable que terminarlo en las manos de nuestro dios vamos a orar para comenzar padre santo que estás en el cielo gracias te damos por la bendición y la oportunidad que nos das nuevamente de estudiar tu palabra en este instante señor nos ponemos en tus manos de amor para que todo lo que podamos aprender por medio de estas notas sea para nuestro beneficio y nuestro crecimiento espiritual en jesús amén lección para el día sábado 11 de diciembre deuteronomio en el nuevo testamento era privilegio del pueblo judío comprender estas profecías y reconocer su cumplimiento en la misión de jesús cristo instó a sus discípulos a reconocer la importancia del estudio de la profecía refiriéndose a la que fue dada a daniel con respecto a su tiempo dijo el que lee entienda mateo 24 15 después de su resurrección explicó a los discípulos en todos los profetas lo que de él decían lucas 24 27 el salvador había hablado por medio de todos los profetas el espíritu de cristo que estaba en ellos renunciaba las aflicciones que habían de venir a cristo y las glorias después de ellas primera de pedro 1 11 el deseado de todas las gentes página 201 la biblia es su propia expositora se ha de comparar un pasaje con otro el alumno debe considerar la palabra como un todo y ver la relación de sus partes debe adquirir conocimiento de su gran tema central el propósito original de dios para el mundo el origen de la gran controversia y de la obra de la redención debe comprender la naturaleza de los principios que contienden por la supremacía y debe aprender a seguir sus manifestaciones a través de los anales de la historia y la profecía hasta la gran consumación claro está debe ver cómo esa controversia entra en toda fase de la experiencia humana como en todo acto de la vida el mismo revela uno u otro de los motivos antagónicos y como sea lo que quiera o no está ahora mismo decidiendo de qué lado de la controversia será hallado el antiguo testamento derrama luz sobre el nuevo y el nuevo sobre el antiguo cada uno es una revelación de la gloria de dios en jesús cristo manifestado a los patriarcas simbolizado en los servicios de los sacrificios esbozado en la ley y revelado por los profetas constituyen las riquezas del antiguo testamento cristo en su vida en su muerte y su resurrección cristo manifestado por el espíritu santo es el tesoro del nuevo testamento tanto el nuevo como el antiguo testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente exaltada jesús página 109 hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de descubriñar las escrituras y sin embargo hay muchas porciones de la biblia que no han sido exploradas completamente algunos pasajes de la escritura no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que en la vida futura cristo los explique hay misterios que han de permanecer ocultos declaraciones que las mentes humanas no pueden hacer armonizar y el enemigo tratará de despertar discusiones acerca de estos puntos que sería mejor dejar sin discutir un obrero consagrado y espiritual evitará de presentar diferencias teóricas de menor importancia y dedicará sus energías a la proclamación de las grandes verdades decisivas que han de ser dadas al mundo mostrará a la gente la obra de la redención los mandamientos de dios la inminente venida de cristo y se verá que hay en estos temas bastante alimento para el pensamiento obreros evangélicos página 327 y 328 domingo 12 de diciembre escrito está al hacer frente al enemigo en el desierto la respuesta de cristo a sus malvadas insinuaciones fue escrito está cuando satanás pretendió llegar a ser el dueño del mundo y le pidió que lo adorara como dios aquel a cuya palabra hubieran acudido en su ayuda legiones de ángeles se limitó a decir vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él sólo servirás mateo 4 10 sólo comprendemos parcialmente la intensidad de este conflicto parecía que el salvador iba a morir en el campo de batalla pero resistió a su perverso enemigo sus palabras también escogidas eran como una aguda espada de dos filos satanás fue completamente derrotado se dio cuenta de que el príncipe de la vida no podía ser engañado por ningún sofisma sea la palabra de dios el motivo de nuestro estudio a todos los que creen en él cristo les dio la facultad de ser hijos de dios a medida que conocen más y más la verdad sus pies se afirman más y más sobre el fundamento seguro ni la inundación ni la tempestad los pueden sacar de allí cada día con dios página 263 en la guerra el enemigo aprovecha los puntos débiles de la defensa de aquellos a quienes ataca en ese punto concentra sus más fieros asaltos el cristiano no debiera tener puntos débiles en su sistema defensivo debiera estar protegido por el apoyo que brinda la escritura al que está dispuesto a hacer la voluntad de dios el alma tentada logrará la victoria si sigue el ejemplo del que enfrentó al tentador con las palabras escrito está puede permanecer seguro bajo la protección de un así dice jehová cada día con dios página 257 conságrate a dios todas las mañanas haz de esto tu primer trabajo sea tu oración tómame o señor como enteramente tuyo pongo todos mis planes a tus pies úsame hoy en tu servicio mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti este es un asunto diario cada mañana conságrate a dios por ese día somete todos tus planes a él para ponernos en práctica o abandonarlos según te lo indicare su providencia podrás así poner cada día tu vida en las manos de dios y ella será cada vez más semejante a la de cristo la vida en cristo es una vida de reposo tal vez no haya éxtasis en los sentimientos pero debe haber una confianza continua y apacible tu esperanza no se cifra en ti mismo sino en cristo tu debilidad está unida a su fuerza tu ignorancia a su sabiduría tu fragilidad a su eterno poder así que no vas de mirar a ti mismo ni depender de ti sino mirar a cristo piensa en su amor en la belleza y perfección de su carácter cristo en su abnegación cristo en su humillación cristo en su pureza y santidad cristo en su incomparable amor tal es el tema que debe contemplar el alma amándole imitándole dependiendo enteramente de él es como serás transformado a su semejanza el camino a cristo páginas 70 y 71 lunes 13 de diciembre levantar rostros dios no reconoce distinción por causa de nacionalidad raza o casta él es el hacedor de toda la humanidad por la creación todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una sola redención cristo vino para derribar el muro de separación para abrir todos los departamentos de los atrios del templo a fin de que toda alma tuviese libre acceso a dios su amor es tan amplio tan profundo y completo que lo compenetra todo arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de dios al que rodea el arco iris de la promesa en cristo no hay judío ni griego ni esclavo ni hombre libre profetas y reyes página 274 nunca deberíamos actuar con indiferencia y falta de simpatía especialmente cuando tratamos con los pobres a todos debemos tratar con cortesía simpatía y compasión la parcialidad manifestada hacia los ricos desagrada a dios jesús es menospreciado cuando se desprecia a sus hijos necesitados estos no son ricos en bienes en este mundo pero ellos son caros a su corazón amante dios no reconoce distinción de rango él no toma en cuenta las clases sociales ante su vista los hombres no son más que hombres buenos o malos en el día final del ajuste de cuentas la posición las clases sociales o la riqueza no alterarán ni en el espesor de un cabello el caso de ninguna persona el dios que todo lo ve juzgará a los hombres por lo que estos son en pureza nobleza y amor a cristo cristo declaró que el evangelio debía predicarse a los pobres la verdad de dios nunca se reviste más de un aspecto de mayor belleza que cuando es llevada a los necesitados y desposeídos entonces es cuando la luz del evangelio brilla con su claridad más radiante e ilumina la choza de los campesinos y la rústica cabaña del labrador los ángeles de dios están allí y su presencia convierte en un banquete el pedazo de pan duro y el vaso de agua los que han sido descuidados y abandonados por el mundo son ensalzados para llegar a ser hijos e hijas del altísimo elevados por encima de cualquier posición social que la tierra puede conceder se sientan en los lugares celestiales en cristo jesús puede ser que no posean tesoros terrenales pero han encontrado la perla de gran precio consejos sobre mayordomía cristiana páginas 168 y 169 lo que satanás siembra en el alma envidia celos y sospechas malediciencia impaciencia perjuicios egoísmo codicia y vanidad debe ser desarraigado si se permite que esas cosas dañen permanezcan en el alma darán frutos que podrían corromper a muchos a cuántos cultivan las plantas venenosas que matan los preciosos frutos del amor y mancillan el alma los agentes del amor tienen poder maravilloso porque son divinos la respuesta suave que aparta el enojo el amor que es sufrido y benigno el amor que cubre una multitud de pecados si aprendiéramos esta lección de qué poder sanador serían dotadas nuestras vidas la vida sería transformada y la tierra llegaría a ser la misma semejanza y el gozo anticipado del cielo mi vida hoy página 184 martes 14 de diciembre maldito en su madero hemos transgredido la ley de dios y por las obras de la ley ninguna carne será justificada los mejores esfuerzos que puede hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido pero mediante la fe en cristo puede demandar la justicia del hijo de dios como plenamente suficiente cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana llevó la maldición de la ley por el pecador hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna la fe genuina se apropia de la justicia de cristo y el pecador es hecho vencedor con cristo el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley está intentando un imposible el hombre no puede ser salvado sin la obediencia pero sus obras no deben ser propias cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer por la buena voluntad de dios el alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de cristo contemplando a jesús el autor y consumador de nuestra fe podemos proseguir de fortaleza en fortaleza de victoria en victoria pues mediante cristo la gracia de dios ha obrado nuestra completa salvación mensajes selectos tomo 1 página 426 y 427 para santificar al pueblo por su propia sangre cristo padeció fuera de la puerta hebreos 13 12 por la transgresión de la ley de dios adán y eva fueron desterrados del edén cristo nuestro sustituto iba a sufrir fuera de los límites de jerusalén murió fuera de la puerta donde eran ejecutados los criminales y homicidas rebosaban de significado las palabras cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición gálatas 3 13 dios permitió que su ira contra la transgresión cayese sobre su hijo amado jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres que sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado todos los impenitentes e incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que el lenguaje no podría expresar sobre cristo como substituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley la culpabilidad de cada descendiente de adán abrumó su corazón la ira de dios contra el pecado la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad llenó de consternación el alma de su hijo toda su vida cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del padre su tema era la salvación aún del principal de los pecadores pero en estos momentos sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva no puede ver el rostro reconciliador del padre al sentir el salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico el deseado de todas las gentes páginas 690 692 y 701 miércoles 15 de diciembre un profeta como yo en los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de cristo cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el salvador hubo exhalado su clamor moribundo inmediatamente se oyó otra voz que decía verdaderamente hijo de dios era este mateo 27 54 esas palabras no fueron pronunciadas en un murmullo todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían quién había hablado era el centurión el soldado romano la divina paciencia del salvador y su muerte repentina con el clamor de victoria de los labios habían impresionado a este pagano en el cuerpo mayugado y quebrantado que pendía de la cruz el centurión reconoció la figura del hijo de dios no pudo menos que confesar su fe así se dio nueva evidencia de que nuestro redentor iba a ver el trabajo de su alma en el mismo día de su muerte tres hombres que diferían ampliamente el uno del otro habían declarado su fe el que comanda la guardia romana el que llevó la cruz del salvador y el que murió en la cruz a su lado el deseado de todas las gentes páginas 714 y 715 dios requiere perfección moral en todo los que han recibido su luz y oportunidades deberían como administradores de dios apuntar hacia la perfección y nunca nunca rebajar la norma de la justicia para acomodarla a las tendencias hacia el mal ya sean heredadas o cultivadas cristo tomó nuestra naturaleza humana y vivió nuestra vida para demostrarnos que podemos ser semejantes a él al participar de la naturaleza divina podemos ser santos como cristo lo fue en su condición de ser humano porque entonces existen tantos personajes desagradables en el mundo se debe a que se imaginan que su desagradable y tosca manera de ser y su lenguaje descortés son el resultado de un corazón impío la fragancia de nuestro amor hacia nuestros semejantes revela nuestro amor a dios la paciencia en el servicio imparte descanso al alma por medio de obreros humildes diligentes y fieles se promueve el bienestar de israel dios sostiene y fortalece a quien está dispuesto a aprender los métodos de cristo para lograr la semejanza divina cada día con dios página 30 aunque las exigencias de la ley de dios han de ser presentadas al mundo no debemos olvidar nunca que el amor el amor de cristo es el único poder que puede suavizar el corazón e inducirlo a la obediencia todas las grandes verdades de las escrituras se centralizan en cristo debidamente comprendidas todas conducen a él preséntese a cristo como el alfa y la omega el principio y el fin del gran plan de redención presentar a la gente temas tales que fortalezcan su confianza en dios y en su palabra y las induzcan a investigar sus semejanzas sus enseñanzas por sí misma a medida que los hombres avancen paso a paso en el estudio de la biblia estarán mejor preparados para apreciar la hermosura y la armonía de estas preciosas verdades el evangelismo página 354 jueves 16 de diciembre horrenda cosa no pasará mucho hasta que la tormenta estalle sobre el mundo que está tan dormido en el pecado cuando la tierra se bambolee como un ebrio cuando los cielos se estremezcan y venga el gran día del señor quien podrá estar firme ese cordero cuya ira será tan terrible para los burladores de su gracia será gracia y justicia y amor y bendición para todos los que lo han recibido la columna de nube que era tinieblas terror e ira vengadora para los egipcios para el pueblo de dios era una columna de fuego y luz así acontecerá con los hijos de dios en los últimos días la luz y la gloria de dios para su pueblo que guarda sus mandamientos son tinieblas para los incrédulos ven que es terrible caer en manos del dios viviente el brazo extendido durante tanto tiempo fuerte para salvar a todos los que acuden a él es poderoso para ejecutar su juicio sobre todos los que no quieren ir a él para tener vida se han hecho provisiones seguras para proteger a cada alma y a los que observan sus mandamientos hasta que pase la ira a fin de conocerle página 358 es un privilegio ir a jesús para que nos limpie y subsistir delante de la ley sin confusión y remordimiento así que ahora ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu romanos 8 1 de modo que ya no te perteneces porque fuiste comprado por precio sabiendo que fuisteis redimidos no con cosas corruptibles como plata y oro sino con preciosa sangre la de cristo como de un cordero sin defecto inmaculado primera de pedro 1 18 y 19 mediante este sencillo acto de creer en dios el espíritu santo engendró nueva vida en tu corazón eres como un niño nacido en la familia de dios y él te ama como su hijo el camino a cristo página 51 si los pecadores pudieran ser inducidos a dirigir una ferviente mirada a la cruz y pudieran obtener una visión plena del salvador crucificado comprenderían la profundidad de la compasión de dios y la pecaminosidad del pecado cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarlo puede regocijarse con pleno gozo porque sus pecados son perdonados al postrarse con fe junto a la cruz ha alcanzado el más alto lugar que puede alcanzar el hombre cuando leáis las promesas recordad que son la expresión de un amor y una piedad inefables si creer tan sólo que dios es vuestro ayudador él quiere restaurar su imagen moral en el hombre acercaos a él expresándole vuestra confesión y arrepentimiento y él se acercará a vosotros con misericordia y perdón parcialmente en la fe por la cual vivo página 105 hemos llegado al final de estos comentarios y notas de la hermana helena jadeguay que nos han nutrido y nos han esperanzado mucho más en la palabra de dios y sobre todo profundizado en la lección número 12 de la escuela sabática para nuestro beneficio y para que podamos aprender y mejorar nuestra vida espiritual señor gracias te damos porque nos permites aprender de tu palabra porque nos da sabiduría en cada momento y nos permites también tener entendimiento y conocimiento y el deseo de aprender de ti en jesús amén les invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal aprendiendo de jesús que compartan este vídeo estas notas y comentarios y que podamos juntos cada día más aprender del señor dios les bendiga